Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y llevarle la mejor producción de la televisión de la República Dominicana. Un joven con cinco años de carrera llevando toda su calidad musical a cada uno de los que consume su música. Está con nosotros La Leyenda. Bienvenidos a Buena Noche. Buena Noche, Buena Noche, Buena Noche. Gracias, Santiago. Welcome. Tú resides en los Estados Unidos. Estás en este momento de gira promocional. Sí, estamos en República Dominicana. Llegamos hace dos días. Estamos haciendo un tour denominado El Silencio. Ya llevamos varios días en el país. Estamos haciendo videos, promociones, hay varias fiestas, actividades. Sí, aquí huele a verde. El primer día haciendo entrevistas y Santiago, hay que elegir lo bueno primero y vamos al mambo. Como debe de ser. Y estás en la casa de los grandes artistas. Amén, así sea. Habla de, perteneces a un movimiento donde están haciendo música para llevar la cultura de los diferentes países a los que visitan. Sí, yo soy parte, ahí está el presidente del World Wide Music Movement. Estamos haciendo videos culturales. Un video cultural por cada país. Ya hicimos el de República Dominicana. Sí. Casa primero. Ahora vamos a Colombia, luego México y después sigue España. Bueno, pero tú estás con un arduo trabajo y aportando más que todo a hacer una buena música. Así es. ¿Qué vamos a escuchar esta noche? Este, tenemos por ahí en Q, tenemos uno que se llama Pa' Bebé y República Dominicana que fue el de la cultura. Sí, señor. Bueno, pues vamos a disfrutar tu música. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a disfrutar de la buena música, de la leyenda. Pa' Bebé y República Dominicana Pa' Bebé y República Dominicana Paz. ¡Suscríbete! Y si no tiene ni uno, vete pa' la vieja pana Siempre chivo, siempre moja, yo nunca confío en pana Siempre en pinta, siempre activo, forrado de Dolce & Cabana Pelotero aquí por pila, 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 pila Pelotero aquí por pila, 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 pila Pelotero aquí por pila, tenemos yuca, batata, llame, plátano Y auto y el robo de nosotros, único, parece contra el retre No te metas con mi patria si no quieres que te arrete, rete, rete Si no quieres que te arrete, rete, 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 rete ¡Ay, rete, 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 rete! ¡Ay, rete, rete!